Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer unas pechugas de pollo rellenas que quedan bien ricas y están bien fáciles de hacer. Empecemos. Mira, para hacer esta receta vas a necesitar dos pechugas de pollo. Vas a necesitar tenerlas limpias y cortadas. ¿Cómo? Las vamos a cortar por la mitad. Quítale toda la grasita que tenga alrededor, no la necesitas y si tienes sangre tienes que lavarla. Yo sé que se dice que el pollo no se debe lavar, pero yo pienso que depende de dónde lo compras. En este caso, yo si lo enjuagueé, le quité el exceso de sangre y le estoy quitando todavía los pellejitos. Claro, lo sequé un poco para que sea más fácil de manejar. Luego, cuando ya tengas cortado las pechugas de esta manera, necesitas que estén más planas. Recuerda que siempre están como una parte más gruesa que la otra, entonces con esto vamos a aplanar. Aplanar y de esa manera las pechugas de pollo tienen el mismo grosor, se cocinan de la misma manera y no te vaya a salir la sorpresa de que una parte está cruda y la otra cocinada. Vas a aplanarlo con un mazo, con una botella, con lo que tengas en casa. La razón por la que le pongo un plástico es porque no quiero que el pollo empiece a brincar. Cuando ya tengas las pechugas de pollo aplanadas, vas a hacer esto. Vamos a condimentarlas utilizando algunos ingredientes. En una taza vamos a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano seco, media cucharadita de pimienta negra molida y vamos a agregar media cucharadita de paprika. La paprika es opcional, si no la tienes o no te gusta utilizarla, no lo hagas. Entonces mezclas muy bien todos los ingredientes y con esto vamos a sazonar el pollo para que le vaya dando sabor. También vamos a hacer lo que es el relleno y vamos a hacer una salsita para que le quede muy rico. Aquí vamos a espolvorear un poco por los dos lados, necesitas que agarres sabor. Claramente puedes agregar otro tipo de ingredientes, si quieres agregar cilantro en polvo, si quieres agregar chile, es más, puedes agregar incluso salsa inglesa. La razón por la que yo solamente estoy usando estos cuatro ingredientes es porque vamos a hacer una salsa y el relleno. Entonces como que siento que si le agregamos muchísimos ingredientes, como que va a estar muy cargada y pues no queremos eso. Ya una vez listo esto, vamos a hacer esto. En una licuadora vamos a agregar tres dientes de ajo, media cucharadita de sal, dos cucharadas de vinagre de manzana, también necesitas dos cucharadas de aceite. Y si no tienes vinagre de manzana puedes usar vinagre blanco y agregarle una pizca de azúcar. Agregamos una cucharadita de mostaza y vamos a agregar dos huevos. Sí, yo sé, ya estás pensando, los huevos para el pollo. No, los huevos no son solamente para el pollo, es que vamos a hacer una salsa que nos va a servir también con vegetales. Esta es una receta totalmente diferente. Vamos a licuar. Vas a licuar, sí, también puedes hacer esto batido, con la única diferencia que tendrías que usar ajo en polvo. Listo esto, agregamos una parte del batido de la salsa, perdón, que acabamos de hacer al pollo. Y vamos a dejar un poco, no te la vayas a gastar toda. Aquí solamente es para que esté bien jugoso, para que se mantenga suavecito y tiernito. Ya listo esto, vas a necesitar lo que es el relleno. Para rellenar vas a utilizar una taza de queso parmesano, un cuarto de manojo de perejil picado y vas a mezclar muy bien. Y no, no agregues sal, porque acuérdate que lo que es el queso parmesano, como que trae su poquita sal y no quieres que te quede salado. Ahora, vas a agregar la cantidad que gustas. Y si tienes buen ojo, vas a notar que este filete de pollo, esta pechuga, está como diferente. Está como, no está tan plana, está como medio desnivelada, por decir así. Pero no importa, a la hora de armar vas a utilizar palillos y con eso ya los sellas y te queda perfecto. Estos palillos son los palillos que se utilizan para sellar carne y también se utilizan para los dientes, ¿verdad? Pero pues yo no lo uso para eso, yo lo uso para cocinar. Aquí vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento con las otras pechugas. Yo te aconsejo que agregues queso, pero que no le agregues el montón. Tienes que dejar un poquito de queso porque lo vas a ocupar para los vegetales que vamos a hacer. Aquí vamos a repetir el mismo procedimiento. Mira, esta pechuga está bonita, así me quedó bien planita, bien bonita, bien elegante. Así como de presentarla solita y por eso te la estoy enseñando. Igual vas a repetir el mismo procedimiento, le agregas la cantidad de mezcla deseada. Aquí puedes agregar incluso algunos pedacitos de jamón, un poquito de tocino frito. Pero pues yo lo quise hacer así, como que se me hace más sencillo y también rico. Igual sellamos con lo que es el palillo. También puedes usar algún tipo de cosa para amarrarlo, puedes hacer perfectamente. Tú tienes que improvisar en la cocina. Luego vamos a hacer esto. Ya cuando tengas todo listo, vas a necesitar. En una bandeja de vidrio o de aluminio vas a agregar un poquito de papel. El papel que estoy utilizando es papel para hornear, pero si no tienes puedes usar papel de aluminio. Y aquí vas a agregar papas. Lo que hice con las papas es cortarlas en rodaja, las enjuagué para quitarles el exceso de almidón y luego les escurrí el agua completamente. Aquí las voy a acomodar. Esto me va a servir como base. Si no tienes, si vas a utilizar el papel de aluminio, yo te aconsejo que agregues un poquito de aceite en el papel para que las papas no se te peguen. Y si no utilizas papel encerado, también agrega un poquito de aceite. Agregamos sal y pimienta negra al gusto. Esto es para sazonar un poco las papas. Y luego vamos a agregar, ¿te acuerdas que no utilizamos toda la mezcla? Bueno, la mezcla se la vamos a agregar aquí completamente para que estas papas queden riquísimas. Y como puedes ver, la receta está bien fácil. Todo está bien fácil y todo se utiliza, tanto con el pollo como con las papas. Aquí vas a poner las pechugas de pollo rellenas y vas a cocinarlas. Mira, esta receta no la puedes hacer en sartén, porque cuando la haces en sartén se te sale todo el queso. La única manera sería que la hagas en sartén, pero que la rellenes de otro tipo de cosas. Vas a hornear a 200 grados centígrados por 45 minutos. Después de 45 minutos, las papas ya están un 90% cocinadas y el pollo está súper cocinado. Mira, aquí vamos a agregar lo que nos quedó del queso parmesano con el perejil para darle color, para darle sabor. Y no solamente el pollo, también a las papas. Esta receta queda muy rica. Yo te aconsejo que la hagas y que si la llegas a hacer, por favor, regreses y cuéntame cómo te quedó. Y si ya sabías hacer este tipo de recetas. Este tipo de recetas se varían con todo tipo de rellenos. A mí me gusta así, a veces las hago con espinacas. Aquí vamos a meter al horno por 15 minutos más. Un total de una hora y está lista la comida. Mira, esto se sirve de almuerzo, te sirve de cena, es para 4 personas obviamente, pero estamos hablando de una pechuga larga. Así que puedes incluso cortarlas en rodajas y perfectamente puedes compartir con muchos en tu hogar. Esta receta a mí me gusta mucho porque es una de esas recetas que tiene mucho sabor, que es diferente y que también no necesitas trabajar tanto para comer rico. Los ingredientes que utilicé para hacer esta receta van a estar listados en la descripción del video. Si me estás viendo en YouTube, si me estás viendo en Facebook, van a estar en el primer comentario. Si me estás viendo en Instagram o en TikTok, pues ya no los vas a ver porque ahí no hay manera de ponerlos. Pero bueno, yo te digo nomás para que no me vayas a decir que no me encontraste los ingredientes. Aquí está perfecto. Mira, queda súper rico, súper jugoso. Es una receta diferente, puedes variar el relleno como te digo y lo más importante. Si quieres ver recetas como estas, yo te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las recetas. Y yo por el momento me despido de ti, deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. 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 Chao.